¡Qué de gente! Yo creía que iba a venir una gente, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo estás? Han venido hasta amigos, eh, de Nacigón, Íñigo... ¡Qué de gente, qué enemigos! 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 ¡Qué 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 enemigos! No hay gente que se sabe la cantidad, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién abrió el disco? De vosotros. Bien. Y los de atrás, supongo que pasáis por aquí, ¿no? Bueno... Lo vais a ver ahora en directo, pero es mucho mejor. Este se llama Cada Día. Buscando el sabor, buscando el sabor. Si salgo paseando por el parque con las flores de estas ruedas. Me encuentro y me hago parte de las risas que se crean con todo. Y veo el cielo aquí. Y vienen mis amigos con el resto. A ver, ¿qué para esto? Mi estrella es un estado tan aislado y perfumado por dolor. No sé si estás detrás, el mismo yo que está allí. Y entro en un estado tan perfecto. Mareces deshacer, tu libro que no está aquí. Y encuentro en que hay un lado casi impuesto. Y hoy ves que a mí se me pasen las horas. Y salga el sol. Y salga el sol, a veces antes del tiempo. Y a veces, siempre en lugares secretos. Y buscando el sol. Y a veces, siempre en lugares secretos. Buscando el sol. Buscando el sol. Buscando el sol, buscando el sol